Continuamos en cobertura y ya nos encontramos desde la casa de los New York Knicks, el Madison Square Garden, quienes reciben el día de hoy a los Detroit Pistons. Los Pistons han tenido un arranque de temporada bastante complicado, con una racha de derrotas bastante significativas, que lo colocan en las últimas posiciones de la conferencia este, mientras que los New York Knicks se encuentran en la cuarta posición de la conferencia este, con un récord de 14 victorias y 8 derrotas, lo que lo posiciona como uno de los equipos destacados esta temporada. Más adelante les cuento más detalles. Los Detroit Pistons llegó esta temporada con altas expectativas, pero la defensa ha sido un punto débil, mientras que el ataque liderado por Cunningham muestra chispazos, pero carece de consistencia. Los Pistons buscarán cortar su racha negativa en un escenario complicado como el Madison Square Garden, que sigue siendo un fortín, y los Knicks llegan con la confianza de haber ganado varios partidos claves recientemente. Sin embargo, también han enfrentado desafíos con la consistencia en sus tiradores de perímetro y en la rotación secundaria. Con Jalen Duren en los Pistons y Mitchell Robinson en los Knicks, el control de los rebotes y el juego físico será determinante. Los Knicks tienen una rotación más sólida, pero los Pistons podrían sorprender si su segunda unidad, liderada por jugadores como Ivey, encuentran ritmo. ¿Será el momento en que Detroit sorprenda y logre una victoria? ¿O los Knicks continuarán consolidando su buen momento? Todo está listo para una noche emocionante de baloncesto.